El Consejo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Jalisco, el ITEI, aprobó el reglamento que determinará los procedimientos de la nueva Ley de Información Pública de Jalisco y sus municipios, que entrará en vigor a partir de abril. Sin embargo, no lo hizo público. Para que sea efectivo, el nuevo reglamento debe ser publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco. El consejero presidente del ITEI, Jorge Gutiérrez Reinaga, descartó que se trate de un retroceso en materia de transparencia, pues la ley obliga a sancionar a sujetos obligados. Respecto a las adecuaciones, dijo que para el manejo de solicitudes de información, el órgano garante estará creando una nueva versión de Infomex, misma que podrán adoptar los sujetos obligados y se dará a conocer el martes 20 de marzo. ¡Gracias!